Incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad Dios supremo eres, soberano en gloria Eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar Dios como el ¿Verdad que no hay Dios como nuestro Dios? No hay otro Dios como el Señor Dios supremo eres, soberano en gloria Eres incomparable en tu hermosura Eres incomparable en tu majestad Dios supremo eres, soberano en gloria Eres incomparable en tu hermosura Eres incomparable en tu majestad No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar O hay en la tierra, no hay en la tierra, no hay en el mar Él es el mismo de ayer, de hoy Y por todos los siglos Quiero decirles Que el evangelio que usted y yo predicamos Es un evangelio completo Donde Él vino a la tierra Dios se manifestó En carne Para darnos las buenas nuevas de salvación Dino esta tierra y pagó el precio Murió en la cruz del Calvario Derramó su sangre por ti y por mí Por eso predicamos que Cristo salva Cuantos alaban su nombre Que Cristo bautiza Cuantos alaban su nombre Que Cristo sana Y que Él viene pronto Cuando el Señor se les apareció Y les abrió los ojos Aquellos dos discípulos que andaban decepcionados Y que iban rumbo a Emaús Gloria al Señor porque Dios apareció a ellos Y aquellos le dijeron Ya no te vayas Ya es noche Quédate con nosotros Aquí está una casa Te vamos a dar donde tú puedas descansar Y te vamos a dar comidita No te vayas Y el Señor muy lindo Aceptó la invitación de ellos Aleluya Quiero decirle que así como aquellos discípulos invitaron a Jesús Y Jesús entró a su casa Oh conozco a un niño Aleluya Que en 1980 Le entregó su vida a Jesús Le dijo Jesús Ven, ven a mi vida Ven a mi vida Y Él entró Y está conmigo Han pasado los años Y Él está conmigo Cuántos el Señor está con ustedes Pero lo que me llama la atención De ese hermoso pasaje Es que cuando estaba Jesús con ellos Partió el pan Lo bendijo Y cuando partió el pan Ellos dijeron Él es Jesús ha resucitado Y desapareció Y estos discípulos Que habían caminado todo el día Para llegar A su casa Cuando lo vieron Tomaron fuerzas No le importó Que estaban cansados Sino que volvieron a regresar a Jerusalén Llevando el mensaje Él no está muerto Él ha resucitado Él no está muerto Él ha resucitado Este es el mensaje que llevamos Para nuestra nación El Salvador Él no está muerto Él está vivo A su nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos Puedo sentirlo en mis pies Puedo sentirlo en mis pies Puedo sentirlo en todo mi ser Puedo sentirlo en todo mi ser Hay cosas que yo no comprendo Llegadas Y no sé Y no sé Pero sí sé Y es verdad Jesucristo es real Porque lo siento en mi ser Jesucristo es real Real en mí Él me ha lavado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Aleluya, el no está muerto, el vive hoy No puedo explicar lo que yo sentí cuando Jesús me perdonó Pero sí sé, y es verdad, Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Jesucristo es real, real en mí, Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Jesucristo es real, real en mí, Él me alaba, su dulce amor Su dulce amor es para mí, Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Jesucristo es real, real en mí, Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Jesucristo es real porque lo siento, equis ser Él vive Él vive Aleluya Él no está muerto Él vive No importa la situación que tú estés pasando Él lo sabe Habían dos hombres de Dios Que le habían entregado, lo habían dejado todo Por llevar estas buenas nuevas Y decirle a todo Jerusalén Y a todo Israel Y a otros lugares Donde Dios les abría las puertas El mensaje era Él no está muerto Él ha resucitado Y se encontraron en una situación difícil Los agarraron Los golpearon Los azotaron Y los metieron a lo más profundo De la cárcel Al siguiente día Los iban a ejecutar Y el hermano El hermano Pablo le dice Silas ¿Cómo te encuentras? Me duele toda la espalda Ese golpe que me dio ese hombre Me duele Creo que quizás un diente Lo tengo destrabado ahí Pero ¿sabes qué? Siento al Señor ¿Por qué no cantamos? Le dijo ¿Cantemos? ¿Cuál cantamos? Que Él no está muerto Él está vivo Cantemos entonces Y comenzaron a cantar Y dijeron así Jesucristo es real Real en mí Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Jesucristo es real Porque lo siento X Y Lo sentís Silas Lo siento Lo sientes Pablo Lo siento Dijo Pablo Y los presos lo oían Todos los presos oían Que esos Que los habían golpeado Estaban cantando Y cantaban con gozo Ellos no estaban lamentándose Ellos no estaban diciendo ¡Qué barbaridad! Mirad lo que estamos Lo que nos han hecho ¿Será que así paga Dios? ¿Dónde está Dios? ¡No! Ellos lo tenían en el alma Y en el corazón Y no importaba las circunstancias Que estaban viviendo Ellos cantaban Jesucristo es real Real en mí Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Es Cristo es real Porque lo siento En mi ser Y en ese momento Comenzó un terremoto Los cimientos de la cárcel Comenzaron a moverse Las puertas se abrieron Los cantados se abrieron ¡Aleluya! Es porque Dios habita En medio de la alabanza De su pueblo Cuando tú lo alabas Las cadenas son rotas Cuando tú lo alabas Y bendices al Señor Él te abre las puertas Él te abre las puertas Y al hombre fuerte Que quizás los había golpeado Les había dicho cosas Lo habían dejado cuidando Ese pobre cuando vio el terremoto Y vio que las puertas de la cárcel se abrieron Él dijo Me voy a matar Sacó la espada Se ha de ver oído Cuando sacó la espada Y dijo Me voy a matar Antes que me maten las autoridades Mejor me mato Porque cuando alguien Habían dejado cuidando la cárcel Y los presos se le iban Lo mataban Ese hombre Se le había olvidado Ante el problema Que tenía una esposa Que tenía hijos Que tenía familia Él creyó Que la única solución Ante esa situación Era quitarse la vida Pero ahí Ahí Habló el Señor Usando el apóstol Pablo Y le dijo No te hagas daño Aquí estamos Nadie se ha ido Y él hizo a un lado la espada Y como había escuchado Le dijo Tienen luz Y le dieron luz Porque los hijos de Dios Tienen luz ¿Cuántos tienen luz? Los que están en Cristo Ya no están en tinieblas Ahora estamos en la luz de Cristo Y ese hombre dijo Demen luz Y le llevaron la luz Y él dijo ¿Qué debo de hacer Para tener lo que ustedes tienen? Yo los he golpeado Les he dicho cosas Les he dicho cosas Y les he oído Como cantan A ese Dios ¿Qué debo de hacer Para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo de hacer Para ser salvo? Oh El siervo de Dios Le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Y él dijo Creo 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 Y creyó Él Creeó su familia Y ahí Se entregaron a Jesús Y hasta les estuvo Curando las heridas Y me imagino Que cuando estaban Curándole las heridas Y todos habían creído El preso Y toda su familia Terminaron cantando Jesucristo es real Real en mí Él me ha lavado Con su sangre Carmesí Su dulce amor Es para mí Jesucristo es real Porque lo siento Egricé Jesucristo es real Porque lo siento Egricé Jesucristo es real Porque lo siento Egricé Jalábalo 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 Si lo sientes Jalábalo Vamos Jalábalo 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 Él está aquí Él está aquí Él está aquí Cuando pueden sentir Él está aquí A su nombre Los están contentos Digan gloria a Dios Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida Adoración Que adoramos Jesús Jalábalo Recibe la gloria Recibe la alabanza Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida Y mi vida Puedas tú Llenarla De tu gran amor Vamos Iglesia Mi boca está llena Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios 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 Con tus manos en alto Con tus manos en alto Dilo Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Nunca Nunca olvidemos Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Lo que ahora somos Se lo debemos al Señor Lo que ahora somos Se lo debemos a su grande misericordia Oh, porque Él nos ha perdonado Y por medio del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Usted y yo Fuimos reconciliados con Dios Por eso levanta tus manos y dilo Mi boca está llena de alabanza Dilo fuerte Es el Hijo de Dios Hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Dale un fuerte aplauso al Hijo de Dios Alábalo, alábalo Porque es inexplicable El amor de nuestro Dios Es inexplicable Como Dios hoy nos ha reunido en este lugar El amor de Dios es especial Por eso cantamos Inexplicable Es que Dios me amara Inexplicable Inexplicable Es su amor por mí Inexplicable Es que por mí Él muriera Pero lo hizo Porque así quiso padecer en mi lugar Cuando compré Lo que por mí Tú te entregaste Y mi vida libertaste Con tu santa y fiel bondad Veo la sangre borbotear A tu estado Tus manos Tus manos Tus manos y pies clavados Para darme libertad Inexplicable Es que Él La amara cantó así Pero una cosa yo sé Que Él lo hizo por mí Y ahora sé Que le quiero yo servir Inexplicable 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 Es que Dios A mí me amara Y mi vida transformara Con su santa y fiel bondad Nadie te ama Nadie te ama como Jesús Nadie nos ama como Él Vamos denle un fuerte aplauso A ese Dios Lleno de amor Y misericordia Inexplicable Es que Dios Me diera Su grande amor Sufriendo en mi lugar Inexplicable Es que por mí Él se entregara Pero lo hizo Porque así quiso Por mí su vida entregar Cuando comprendo Que por mí Tú te entregaste Y mi vida libertaste Con tu santa y fiel bondad Veo la sangre borbotear A tu estado Tus manos y pies clavados Para darme libertad Para darme libertad Inexplicable Es que Él Me amara tanto así Pero una cosa Yo sé Que Él Lo hizo por mí Y ahora sé Que le quiero yo servir Inexplicable Inexplicable Es que Dios A mí Me amara Y mi vida transformara Con su santa y fiel bondad Aleluya 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 Vamos dale fuerte ese aplauso A Él Su palabra dice Que antes Que antes que fuésemos formados En el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía El enemigo por un tiempo Me dijo Tú fuiste un error Naciste por un descuido Pero luego el Señor me dijo Tú no eres un error Tú no fuiste un descuido Tú estabas en mi mente Yo te conocía Yo te formé Dentro del vientre de tu madre Yo te formé Y te di vida Y te he dado Y te he dado Por siervo Por predicador Por cantante Por evangelista A este país El Salvador Y al mundo entero Aleluya Aleluya No conocía a mi padre No sé ni el nombre Ni siquiera una foto Aquí están mis tíos Quiero que él Mi familia Que está acá Se ponga de pie Todo lo que son mi familia Ahí está un tío Hay hasta atrás Una familia muy linda Dios me los bendiga Gracias Hay otro tío que anda por ahí No conocía a mi papá Y mi mamá me dejó tiernito Cuando vio que ese muñeco lloraba de verdad Cuando se dio cuenta De que ese muñeco Enchillaba fuerte Porque iba a ser cantante Y la despertaba en la noche Dijo Mejor me voy Y se fue Y me dejó con mis abuelitos Algo que le agradezco a mi mamá Que la amo mucho Es que me dejó con mis abuelitos Mis abuelitos Ellos no tenían comodidades Económicas Pero en su corazón Tenían una riqueza incomparable Conocían al lador de la vida Ja 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 Y me dieron a conocerlo Me llevaban a la iglesia Me turnaba Un día domingo Un domingo iba con mi abuelita Y otro domingo iba con mi abuelito No sé por qué se congregaban en diferentes iglesias Y en una de esas que mi abuelito me llevó a un campo blanco Tenía ocho años Y el predicador Es un lugar por el lado de Tarpeya Puerto La Libertad Rumbo a Tanamique Ahí El Señor dijo El predicador Joelito ya tienes edad Ya sabes Cuál es lo bueno y cuál es lo malo En esos momentos pasaba Por mi mente un montón de cosas Había hecho mentiras Me había quedado con el vuelto de mis abuelitos En una ocasión le rodé un carrito a un vecino Un carrito de hierro Me gustó Y ahí iba a la iglesia Y ya cantaba Y ahí Sentí que el Señor me llamó Levanté mis manos Me paré Y pasé al altar Esa noche Solo dos niños Le entregamos nuestro corazón al Señor Y han pasado los años Y el Señor ha estado conmigo Me perdonó No, me ha bendecido Me bauticé cumpliendo casi los 15 años Y puedo decir Dios es bueno Él es bueno ¿Para cuándo se le es bueno? Esta tarde Este lugar será testigo Donde lágrimas caerán Donde lágrimas caerán No de tristeza Sino de gozo Porque aquí está el Señor Que rompe los yugos Del pecado De la miseria Aleluya De la muerte Aquí está el Señor Por eso cantamos Lloró Lloró José Al ver a sus hermanos Se conmovieron sus entrañas Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaú Lloró Ana Lloró Ana Al pedir un hijo a Dios Lloró Lloró Pedro al negar a su maestro Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por Lázaro Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles Es que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Cuando se alaban a Jesús Si Él le ha perdonado Alábelo Si Él te alaba Salvación y vida eterna Alábalo ¡Vive Jesús! Quiero contarles Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús ¿Cuántos se acuerdan el día Que el Señor llegó a su corazón? ¿Se acuerdan? Yo nunca voy a olvidar ese día sábado Eran como las Casi las 10 de la noche Recordemos ese momento Levanta tus manos al cielo Quiero contarles Que también Yo he llorado Cuando Dios Me ha inspirado Cantar Para Lloré Lloré Cuando Él me perdonó Lloré Cuando Él me bautizó Es verdad Es verdad Que lloré Es verdad Que lloré Por Jesús Por Jesús Solo la iglesia Quiero contarles Con tus manos en el corazón Con tus manos en el corazón Cuando Dios Me ha inspirado Y lo fuerte Y lo fuerte Y lo fuerte Lloré Cuando Él me perdonó Y lo fuerte Y lo fuerte Cuando Él me bautizó Por Jesús Por Jesús Él nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres Que la presencia de Dios Es un mover De la gloria Que viene A todos Él llenará Sus siervos Anunciando están Estruendos Se oyen sonar La lluvia La lluvia de Dios Viene ya A todos Jesús Llenará Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria tendrá El cansado Fuerzas tendrá El enfermo Sanado será Al sediento El Señor Saciará Al cautivo Jesús Salvará La lluvia De Dios Viene ya Se oye Una lluvia Que viene Del cielo De la presencia De Dios Es un mover De la gloria Que viene A todos Él llenará Sus siervos Anunciando están Estruendos Se oyen sonar La lluvia De Dios Viene ya A todos Jesús Llenará Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar Este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria tendrá El cansado Fuerzas tendrá El enfermo Sanado Sanado será Al sediento El Señor Saciará Al cautivo Jesús Salvará La lluvia De Dios Viene ya Gracias Señor Por tu presencia En este lugar Los que están Enfermos Reciban Sanidad De parte Del Señor Si has venido Triste Aquí está el Señor Para darte gozo Llena hoy Señor Llena hoy Levanta tus manos Este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria tendrá El cansado El cansado Fuerzas tendrá El enfermo Sanado Será Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar El cansado El cansado Fuerzas tendrá El enfermo Sanado Será Al sediento El Señor Saciará Al cautivo Jesús Salvará Se oye La lluvia De Dios Vamos Alábalo Este es el momento De decirle Gracias por tu presencia Aleluya 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 Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Vamos su nombre Exaltar Vamos a proclamar Que no hay nadie Como él Vamos a adorarlo Todos Vamos a adorarlo Vamos su nombre Exaltar Vamos a proclamar que no hay nadie con él Hay que declararle al mundo su soberanía ante todo Hay que decirle al mundo que sólo en él hay salvación Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y todos adolemos Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y nombra en sus días también Aleluya, porque no hay otro nombre dado a los hombres De quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo Cuando dice Gloria a Dios esta tarde Vamos con las palmas Vamos a adorarle a todos Vamos sin nombre a exaltar Vamos a proclamar Que no hay nadie como él ¿Por qué? Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores Es el principio y fin El Todopoderoso Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y todos adoremos de él Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y doble en sus vidas también Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y todos adoremos de él Hoy todos confiesen que Jesús es el Señor y doble en sus vidas también Aleluya Tu palabra dice y todo lo que respires Alaria Jehová Tú y yo hemos sido creados para el avance de su gloria Y solo él merece al avance Canta conmigo Solo él merece al avance Solo él merece al avance Solo él Vamos canta conmigo ahora Solo él Solo él merece al avance Solo él merece al avance Solo él 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 merece al avance Solo él merece al avance Solo él merece al avance Aleluya Denle fuertes las palmas Aleluya, aleluya, aleluya Oh, denle palmas a Él y alábelo Él viene, Él viene, Él viene Cuando dicen gloria a Dios esta tarde Y a su nombre Cuando tú le alabas Cosa grande sucede Si ha venido enfermo El Señor te va a sanar esta tarde Yo estaré ahí Cuando a los santos Llame Dios A su presencia Para rendir adoración Yo estaré ahí Porque anhelado Oír su voz Y con los ángeles En una nube Le cantaré ¿Cómo le vamos a cantar? 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 Los que han venido a alabar al Señor Yo quiero que ahí donde está Abra su boca y le diga Te amo Señor Eres el amor de mi vida Eres lo más lindo que tengo Jesús Yo estaré ahí Cuando a los santos Cuando a los santos Llame Dios A su presencia Para rendir adoración Yo estaré ahí Porque anhelado Oír su voz Y con los ángeles En una nube Le cantaré Vamos iglesia cruz Escuche Honor y gloria Para el cordero Y único rey Su nombre es santo Es su rey de reyes Y vive por siempre Una vez más digamos Honor y gloria Para el cordero Y único rey Su nombre es santo Es su rey de reyes Y vive por siempre Honor y gloria Para el cordero Y único rey Su nombre es santo Es rey de reyes Y vive por siempre Oh cuántos le dan Su mejor alabanza Esta tarde Vamos alábalo 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 Digno 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 Digno